Maniáticos y adictos al cine sean bienvenidos a otro video mas de Cine Maniátic MX Mi colección de Funko Pop parte 33 Les dije que me iban a ver un chingo con esta playera y me vale madre Si le he lavado, no se preocupen por ese aspecto Ok, vamos con el siguiente Funko Pop de Sperm and Away Home El numero 30 de ustedes por el nombre del video ya deben saber cual es Pero yo voy decidiendo así como me los abro, no? Y pues igual y... Y... cual será? Yo creo que el Dr. Octopus, como ven? Si, no? Ya para dejar a los Spiderman al final A ver, vamos Dr. Otto Octavius, bueno El numero 1163 de la saga de Sperm and Away Home Doc Oc, o bien el Dr. Octopus, Dr. Otto Octavius Como ustedes les gusten y quieran llamar Un Funko que este si, este si me gustó un chingo La verdad es que el duende tuvo sus detalles, ya lo vieron Si no lo han visto se les dejo la entrada a ese video por aquí O al final del video Y la verdad es que me gustó mucho este Doc Oc Tiene cosas aquí y también tiene un detalle Así como el duende traía la bomba Este trae un detalle ahí en los espectáculos sublime Pero en fin, mucho bla bla Vámonos de aquí, metenle la intro guapo Como no, vamos a ver a este Funko Pop en el escritorio Y aquí lo tenemos ya, es el numero 1163 de Sperm and Away Home El Dr. Otto Octavius que en la caja viene como el Doc Oc Una pequeña vista al Funko de este lado por lo consiguiente Tiene un pequeño detalle que les voy a mostrar cuando lo saque Que la verdad está muy chido Y bueno, la colección de atrás Recuerden que este loguito que le pusieron La verdad es que está increíble Y a pesar de que el duende verde tiene mucho detalle Pienso yo que este tiene aún más Vamos a abrirlo con ustedes para que lo chequen Ya saben que a mí me gusta mucho abrirlo con ustedes Porque el ruido del plástico me causa no sé qué Pero en fin, vamos a abrirlo Perfecto y listo Acá lo tenemos Tiene un detalle por ahí en sus bracitos Que les voy a dejar que lo vean un poquito más a detalle Ahorita en las tomas para ver si lo encuentran En uno de sus brazos mecánicos obviamente Trae una base que pues no creo que necesitara Pero bueno, se agradece Vamos a hacerle tomas Si no lo lograron ver, ahorita vamos Primero vamos a resaltar Que trae su abrigo Su gabardina mejor dicho Perfectamente Aquí se ve el cinturón donde van guardados Los brazos del Doctor Octopus Y todos sus brazos si se dan cuenta Son flexibles Obviamente sin abusar para que no se les vayan a zafar de atrás Pero todos son flexibles Y traen esa coloración roja Que adquieren cuando el Doc Ock absorbe Como algo así del traje integrado Me gustó la variación Por ejemplo, miren Los de arriba tienen como que todo el color rojo Aquí en las tres triángulos de los tentáculos Pero abajo no, miren Abajo quedan libres como este color Miren esta parte del color Y bueno, si no lograron identificar El cambio en los brazos Vean Este trae su Su ojo rojo Por así decirlo Porque eran como ojos Este también, este también Pero de este lado Trae la puntita La navaja Por así decirlo El cuchillo Con el que quería Apuñalar a Peter Parker En su primer encuentro En Spiderman La verdad es que se me hizo un detalle Bastante bueno Me gusta mucho que los brazos sean elásticos Así perdemos el miedo A que se vayan a romper Y de la parte de atrás Vemos que trae sus entradas Hacia el abrigo Para que se vea mejor La base creo yo Que no era tan necesaria Hubiera sido necesaria Si el Funko hubiera estado Como en una pose de Apoyándose en sus manitas Así como lo hacían antes Que se levantaba con los brazos Los lentes Vienen súper bien detallados Y bien hechos Y abajo del lente A ver si se alcanza a ver aquí Si posee ojo el Funko Algo que cambiaron hace Pues no mucho tiempo Porque antes los Funkos Que salían con lentes Obviamente no traían ojo Estos ya corrigieron eso Y si bien es cierto Que a través del cristal No se ve como en la caja Que nos anuncian Que se puede ver el ojo Pues si alcanzas A darle una pequeña vista Si te acercas mucho Obviamente yo creo que la cámara No lo alcanza A captar Pero la verdad es que Este es el Funko Del Doc Ock Terminamos con los Funkos De los villanos Ya vamos a empezar A abrir a los Spiderman Pero bueno La verdad es que Este está muy bonito Y creo yo que tiene Más detalle que el Duende Verde Déjame en la caja de comentarios Tu que piensas Y creo que el Duende Verde Le ganó en algo Este trae una base Pero el Duende Ocupó el planeador Como base Y eso es algo Pues la verdad Que quedó mucho mejor Vamos a colocarlo En donde van Todos los Funkos De Spiderman No Way Home Aquí tenemos a los otros dos Que creo yo Que moví El Duende Porque el Duende Estaba así Me gusta más Como se ve así Ahora Ahí están ya los dos De este lado Vamos a meter A Octavius Al Doc Ock Perfecto Y con este Como les dije Completamos Los tres villanos De Spiderman No Way Home Ahí están Vamos a recorrer Un poco a Electro Que le dé espacio Y vamos a moverles Las cabezas a todos Hoy es todo Y yo creo que Ahora sí Arriba van los Spiderman Que les había comentado Y con esta toma De los tres villanos Por aquí Pues me despido De ustedes Mi nombre es Raul Reina Vivan sin tenerme en el cine Si tienen alguna recomendación Si quieren ver un Funko Antes Recuerden Dejarlo en la caja De comentarios Y trataré de subirlo antes En fin Espero que les haya gustado Ahí vamos Ya nomás nos faltan tres De Snow Way Home Y empezamos con la programación Habitual Por así decirlo Vivan sin tenerme en el cine Cuídense mucho Mi gente bonita Bye